Hola, hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? Un placer encontrarnos nuevamente en este ciclo de talentos DC que nos reúne con la excusa de conocer a más profesionales del mundo de las distintas artes, comunicación, publicidad, diseño. Y hoy nos encontramos nuevamente, gracias a todos los que se van sumando de a poquito. Como ustedes saben, es un ratito que compartimos para conocer un poco en profundidad, entrevistas en profundidad, como me gusta también decir a mí, acerca de profesionales que estudian o estudiaron en diseño y comunicación de la Universidad de Palermo y que se destacan actualmente en empresas y organizaciones por el extenso campo de lo que es el diseño, las comunicaciones, la creatividad y aportándonos un poco su perspectiva innovadora con una proyección también internacional. Y estos encuentros, sin dudas, nos permiten un poco descubrir, acercar y compartir distintas experiencias y tips, consejos de nuestros invitados con los oyentes que siempre participan de manera muy activa a través del chat. Así que les agradecemos poder interactuar así. Eso hace mucho más enriquecedora esta entrevista, que me tiene como interlocutora a mí, pero el protagonista es otro hoy y lo tenemos ahí conectado muy gentilmente. A Iván Mejía, bienvenido Iván, muchísimas gracias por este tiempo y este ratito. Antes de saludarte oficialmente voy a comentarles a los oyentes acerca de tu breve bio, que va a ser en un párrafo, pero vamos a tener un rato largo para que nos comentes todo tu recorrido. Es así, el tiempo es tirano y a veces en tantos años se resume en un párrafo, pero no, vamos a hacer todo lo contrario hoy. Iván es publicista, egresado de la Universidad de Palermo, apasionado por la producción audiovisual y el entretenimiento. Algunos de los trabajos que ha liderado han sido reconocidos en los festivales de publicidad más importantes del mundo. Seguramente haremos un repaso de eso hoy. Es uno de los profesionales más destacados en la región en lo que es creación de entretenimiento para marcas. Actualmente, Iván está desarrollándose como partner, CCO, Chief Creative Officer en Dirty Kitchen. Y bueno, así comenzamos con esta presentación, pero la idea es saludarte, conocerte. Ahora sí, oficialmente, hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ebuke. Hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Qué rico estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ya tu tonada nos llama la atención, más allá de todo lo que vamos a conocer hoy. ¿Desde dónde nos estás hablando? Yo soy bogotano, de Colombia, modelo 85. Y vivo, digamos, parcialmente entre Bogotá y Ciudad de México, que es donde la compañía mía opera hoy en día. Bien, ¿y qué fue lo que te trajo a Buenos Aires, Argentina, a la Universidad de Palermo en tus inicios? ¿Qué te llevó a estudiar publicidad? ¿Cómo te orientaste ahí? Pues... En esos caminos. Publicidad, yo creo que era algo que siempre me había apasionado mucho y cuando tenía como 15 años, y estaba a punto de salir del colegio, me regalaron un libro que se llamaba La publicidad que me parió, de un argentino que se llamaba Gabriel Dreyfus, o se llama, la verdad, no sé qué tan mayor pueda llegar a ser Gabriel. Y me enamoré de la historia que el tipo contaba en el libro, y empecé a estudiar un poquito sobre lo que era la publicidad argentina, y la verdad, había una generación de unas superestrellas publicitarias en ese momento, en la Argentina, que después migraron al mundo, y de hecho, creo que tuvieron un impacto enorme en la publicidad a nivel mundial. Y la Universidad de Palermo llegué por Los Simpsons, que creo que es de las mejores publicidades que se han hecho, que es una universidad en toda su historia, esa franja de no molestar. No sé qué tan viejo sueno diciendo eso, si eso aún no exista, pero marcó a una generación, creanme. Y en esos inicios universitarios, ¿qué recordás de ese paso por la UP? ¿Las herramientas que te aportó alguna materia o algún trabajo que hayas destacado, que te ayudó después en el campo laboral? Mira, yo quiero muchísimo a la UP, o sea, realmente quiero mucho a la universidad. Yo llegué a Buenos Aires, y cuando llegué, entré a trabajar en la universidad como pasante. Entonces, estaba ahí en Los Molinetes, y subía en esa época, había retroproyectores, y fue una manera de cómo pude también pagarme mis estudios, gracias a trabajar en la universidad, y eso siempre lo agradeceré muchísimo. Después, cursando segundo cuatrimestre, tuvimos un profesor, se llamaba Hernán Peláez, un director creativo argentino, que le dijo al curso, le dijo, chicos, el que me gusta el trabajo más, le voy a dar una pasantía en la agencia en la que yo estoy, y él me dio la oportunidad, y fue mi primer trabajo como redactor, como pasante, como redactor, que además era malísimo, porque ni siquiera era porque no pensara ideas, sino porque para mí aprender a escribir en argentino me costó unos años poderlo hacer. O sea, hay una manera en la cual se usan los verbos, y este lenguaje tan especial de ustedes me tomó un tiempo, pero mi primer trabajo me lo dio un profesor en la facultad, y hoy en día ese profesor es un gran amigo mío, y un colega con el cual todavía trabajo. Ahí duró un tiempo, después entré a otras agencias, la universidad, a diferencia de otras universidades en otros países, o por lo menos en Colombia, te permitía poder tener divididas las materias, entonces yo podía tener materias en la noche, algunas en la mañana, y durante el día estaba en la agencia, iba compensando el tiempo, y eso me permitió poder hacerlo durante tres años, seguir vinculado laboralmente a una agencia, y al mismo tiempo poder estudiar. Eso en Colombia es muy complejo que suceda, entonces también agradezco mucho haber podido tener esa oportunidad, y los parciales, que eran, yo no sé si eso sigue siendo así, pero eran orales, no eran escritos, y podías perderlo una vez y después volver a presentarlo, entonces había cierto nivel de flexibilidad de parte de un entendimiento de la universidad para los chicos que trabajan, y eso siempre yo lo agradecí mucho como un joven que estaba trabajando y estudiando en simultáneo. Y después viene como mi tesis de grado, que la hice con Martínez Tortoni, que fue siempre como el otro profesor, yo digamos en la UP no veía como tanto la parte creativa, sino quería aprender, era del negocio, de la publicidad como tal, entonces Martínez siempre para mí fue como ese profesor al cual yo me le pegué muchísimo durante la carrera, y mi tesis de grado era sobre cómo el entretenimiento y la publicidad iban a terminar uniéndose, con una visión que yo tenía desde ese momento, y era la banda ancha de internet va a seguir creciendo exponencialmente, y el video va a tomarse internet, o sea, en ese momento todavía no existía, apenas estaban pensando en hacer YouTube, no existía Instagram, no había video en Facebook, pero yo sí tenía como esta cosa de estómago de decir, ok, en algún momento todos vamos a tener suficiente velocidad para que podamos ver videos sin ningún problema en un ordenador o en un teléfono celular, y eso fue mi tesis, y mira que hoy en día la empresa de la que soy socio, que se llama Dirty Kitchen, que es un estudio de branded content, es un poquito la respuesta a eso, a cómo se trabaja desde el video y desde el entretenimiento para las marcas. Y en esos primeros pasos en las agencias, ¿qué experiencia te dejó? Porque imagino que, bueno, más allá de que terminando ya los últimos años de cursada, como nos comentás, experimentaste con distintos trabajos, ya con un título en mano, con la experiencia incipiente de un recién recibido en el mundo laboral. ¿Qué fue con lo que te encontraste? De acuerdo también a las expectativas, uno tiene muchas expectativas de acuerdo al mundo laboral, y después es otra vez la realidad con la que se encuentra. Para mí ese choque realmente no existió, porque como venía trabajando en agencias desde antes de recibirme, entonces fue como una continuidad, o sea, para mí el título tenía un valor, primero era un compromiso con mis padres, y con los años y a medida que he estado metido en licitaciones y manejando cuentas a nivel regional y demás, me he dado cuenta de la importancia que es tener un título profesional, porque hay ciertas compañías en las cuales puedes ser brillante, pero si no tienes, digamos, un título, te dicen, pero, o sea, puede ser brillante, pero igual no cumples con los parámetros básicos de una licitación. Eso pasa mucho en el sector público y pasa mucho en el sector privado. Entonces, creo que el título es importante, o sea, profesionalizarse es importante, y aprender de muchas cosas. Yo aprendí de psicología, aprendí de economía, aprendí de comercio internacional, que eran cosas que en su momento yo decía, nunca voy a usarlas, pero a medida que han ido pasando los años, pues uno aprende cultura y aprende a entender el mundo como con una visión más amplia, que simplemente el quehacer de quedarse haciendo algo y de pronto no quedarse con una visión más grande de las cosas. El rol del publicista hoy, ¿lo ves transformado, ayornado, de acuerdo a esos años en los que comenzaste y empezaste a experimentar? ¿En qué cambios, si es que los hay, lo notas más? Sí, totalmente. Creo que había como una figura de este publicista rockstar y había como un glamour alrededor de la profesión. Es que fueron unos momentos muy icónicos, yo lo recuerdo como muy icónicos en la publicidad argentina, Gulli Ibachetti, Sebastián Wilhelm, Mercado, o sea, eran unos nombres muy grandes, Juan Cabral, y existía así eso, como estas grandes figuras que parecían estrellas de rock del mundo de la publicidad, ¿sabes? Eran relevantes esos nombres en la cultura popular. Hoy en día yo creo que en las agencias eso no se vive. O sea, los creativos hoy en día son chicos de un perfil mucho más bajo y también las generaciones son muy diferentes, ¿no? La generación Z tiene una manera muy diferente de entender el mundo y entender ese ego publicitario muy diferente a otras generaciones que de pronto tuvieron unas carreras súper exitosas. No significa que los chicos ahora no las vayan a tener, pero creo que la manera de asumir ese tipo de cosas sí ha cambiado mucho en el mundo. Y lo otro es el video e internet. para los chicos que entran en una agencia competir con un creador de contenido porque realmente todos estamos compitiendo es por el tiempo de las personas. Es difícil, o sea, lo obliga a uno a tener que esforzarse muchísimo más. Ya tener el dinero para la pauta no es suficiente. Eso no va a ser que sea relevante. Entonces, es un paradigma muy interesante. Está bueno. Es un buen momento. ¿Cómo es hoy un día a día en Dirty Kitchen tu show? Tengo muchas reuniones. Muchas reuniones. Y trabajo entre reuniones. O sea, yo digo que yo no trabajo sino yo tengo reuniones y después entre las reuniones trabajo. y he logrado construir un equipo muy autónomo en los cuales confío muchísimo. Entonces, no tengo como ese rol de un director creativo que estoy revisando de una manera muy constante el trabajo. Si no, he logrado armar un equipo que es muy autónomo y cada uno va como en los proyectos que tiene que estar y en algún momento nos encontramos. yo todavía ejecuto a mí me gusta grabar a mí me gusta escribir a mí me gusta salir a la calle a hacer y cuando tengo la oportunidad de hacerlo porque no estoy entre reuniones aprovecho y lo hago. Me gusta ejecutar me gusta hacer mis proyectos. En cuanto a las herramientas digitales que hoy en día existen que todo el tiempo se están actualizando todo el tiempo aparecen nuevas aplicaciones algunas con más auge que otras algunas más virales ¿cuáles consideras que son necesarias para poder trabajar o las que te resultan más prácticas? Pues yo uso muchísimo PowerPoint que es la cosa más arcaica pero el PowerPoint y el Word y yo somos un súper equipo y el Excel ahora que pues con el tiempo que tengo responsabilidades ya no creativas solamente sino también como empresario de entender y llevar los números de una compañía esas son las tres cosas básicas de mi día a día yo nunca fui director de arte entonces para mí meterme Illustrator o Photoshop lo uso de vez en cuando pero es muy raro ya entrar a las herramientas de inteligencia artificial por ejemplo ChatGPT yo las uso poco aunque las uso o sea hay ciertas cosas que las uso para armar como unos drags que me sirven después para pulir ciertas cosas pero a mí me gusta mi quehacer entonces para mí entregarle escribir el texto a una inteligencia artificial es como eso es lo que yo no quiero que tú hagas por mí o sea ojalá pudieras estar en las reuniones por mí para poder hacer esto que es lo que me gusta lo veo de esa manera ojalá el ChatGPT pudiera llevar las cuentas de la compañía y asegurarse de que todo el mundo va a tener la nómina a fin de mes y uno poderse dedicar al quehacer creativo que es algo que yo le digo mucho a los chicos jóvenes que hoy en día están en el estudio es no les dan la oportunidad de crear a la inteligencia artificial úsenla para otras cosas úsenla para la panadería úsenla para hacer el trabajo que ustedes no quieren hacer pero no la usen para hacer su quehacer que eso es lo que los va a hacer especiales y lo que si no se gozan y eso no se disfrutan pues va a ser difícil que le agarren gusto a la profesión qué interesante eso ¿no? porque son herramientas que si bien nos facilitan en un montón de aspectos también resultan peligrosas entre comillas para este tipo de circunstancias ¿no? de no cortar la inspiración y en cuanto a eso a la creatividad de inspiración ¿en qué te basás? ¿cuáles son aquellos aspectos en los que buscas o encontrás inspiración? yo en eso creo que quedé muy bien educado de la publicidad argentina y son los insights entendiendo el insight como o sea esto me lo decía a mí un profesor de redacción y era un insight es algo que te pasa a ti y me pasa a mí o sea esa es la condición básica de un insight algo que podamos compartir tú y yo y si uno tiene eso ya después es darle vueltas a intentar buscar una ejecución que sea grandiosa ¿no? hacer la idea lo más grande posible pero pero si el insight no está es muy difícil que una campaña sea buena o que conecte con la gente antes de que nos cuentes alguna campaña exitosa y que nos cuentes algún caso de éxito me gustaría invitar a todos los que están conectados a que escriban y participen a través del chat esto es súper dinámico y les abrimos el espacio para que puedan aprovechar el tiempo que Iván nos está brindando para consultarle o incluso saludarlo si hay algún conocido por acá a través del chat lo pueden hacer siéntanse libres de hacerlo como por supuesto siempre en el marco del respeto desde ya Iván te quería consultar en este recorrido de de trabajo y de experiencia incursionaste también en el podcast ¿cómo es eso? yo realmente podcast no he hecho la 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 compañía que tengo de la que soy parte de Dirty Kitchen somos más una productora de video ajá ok o más cerca una productora de video y de entretenimiento entonces si quieres hablo un poquito como de lo que fue el nacimiento como de esa compañía yo no soy el fundador de la empresa yo entré después yo arranco mi mi parte profesional en Colombia yo llegué participé en Young Lions gané en Young Lions fui a representar a Colombia en Young Lions que nunca había podido participar en Argentina por un tema de nacionalidad y de ahí entro y estoy trabajando en Coca-Cola regional quedo como director creativo después me voy a una agencia en una fusión que hace Ogilvy con G2 y con Ogilvy Action y forman una compañía que se llamaba Geometry y ahí entro a manejar toda la parte de activaciones y de contenidos de marca para Coca-Cola a nivel región y fue un trabajo súper interesante muy enriquecedor desde la visión de una marca que veía lo mismo que yo estaba viendo desde hace tiempo y es al final la parte experiencial o lo que hagas pueden dividirlo 500 personas pero si lo amplificas bien en internet no van a haber millones y con ese mindset después salgo y me invitan a participar en Dirty Kitchen como socio de la empresa y como director creativo de la compañía y me dediqué fue a eso a intentar crear productos audiovisuales lo que uno podría decir que es una propiedad intelectual que la puedes comercializar de diferentes formas e invitar a las marcas a ser parte de esas propiedades intelectuales en ese modelo de negocio duraba un tiempo la compañía hasta que los algoritmos de las plataformas cambian que van a seguir cambiando eso es algo que hoy en día es una realidad para cualquier persona que esté en este negocio y eso es prestado y toca entenderlo de esa manera y cuando ellos quieran cambiarlo cambia y si uno hay veces no tiene previsto en el modelo de negocio que eso puede suceder es difícil emprender o sea los emprendimientos hoy en día que dependen de las redes sociales tienen que tener la claridad de que eso no es de ellos o sea tu comunidad ahí no es tuya eso es un espejismo ese servidor lo paga alguien más la pauta que tú metes para llegar a los clientes que están ahí es de la plataforma es dándote el permiso de tener tiempo de los usuarios entonces en ese sentido lo que intentamos hacer es entretenimiento no pauta y si quieres te puedo mostrar un par de casos de cuando hablo de entretenimiento y no pauta como a qué me refiero sí, claro sí, sí, sí me encantaría en palabras es hasta difícil de ejemplificar el discurso entonces miren esto esto es como un portafolio que es mi carpeta personal entonces esto es una serie que se hizo para póker póker vendría a ser como la Quilmes argentina pero pues en Colombia es la cerveza de los amigos y esto fue una serie animada los capítulos duraban alrededor de dos minutos y medio fue una animación cuadro a cuadro se hicieron más de 14 mil dibujos fue 100% hecho por artistas latinoamericanos extintos ¿estás lista para salir? me encantaría pero no puedo estoy cuidando a mi abuela ¿qué? pero si tu abuela está muerta hace cuatro mil años ay qué mal la cuidé en realidad estoy en un hospital me voy a ligar la trompa mamut estás poniendo la pereza sobre la amistad literalmente te estamos viendo ay ustedes no me entienden me voy a un lugar en el que me dejen ser miren eso por ejemplo todo esto es un insight ¿no? un joviátrico es una casa de retiro para jóvenes que se sienten viejos es lo que nos pasa a todos entonces les hablaba de este caso digamos esto es entretenimiento ¿cierto? porque realmente es contenido no es publicidad disfrazada de contenido esto le fue súper bien tuvo más de 30 millones de visualizaciones en dos meses tuvo un impacto en negocio más de 250 mil chicos se registraron a toda la plataforma promocional que había atrás entonces era como como seguir con esta idea del mundo de la publicidad pero desde el entretenimiento esa serie yo me siento súper feliz la escribí junto a junto a dos libretistas argentinos un tipo que se llama Guillaquino que hoy en día tiene un canal o hace parte de un canal que se llama Blender no sé si lo conoces si lo tienes hace sketch y Pablo Mir que es como su dupla de escritura de esta serie particularmente por ejemplo me traje a Pablo y a Quino y estuvieron acá escribiendo con nosotros una súper experiencia trabajar como con esos libretistas que vienen del mundo del humor y del entretenimiento ven y te muestro otro otro caso diferente como de otro alcance entonces esto es el poder de los centenials esto fue el gran EFI de la TAM donde el banco más grande de Colombia que se llama Banco Colombia tenía una cosa una gran problemática y es que cada vez que salía hablar de los grandes esfuerzos que hacía por ser el banco que en ese momento era el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones le daban durísimo en redes sociales y nos dijeron cómo podemos cambiar eso y les dijimos a través del entretenimiento o sea deje de dar usted la noticia de lo maravilloso que es y cuéntenle un poquito al mundo de lo que está pasando en el territorio de la sostenibilidad y creamos esta serie con Sebastián Yatra un cantante colombiano y nos trajimos a estos seis centenials que son líderes de sostenibilidad de la ONU en el mundo cada uno en un área específica por ejemplo Brian Bosire es un chico de Kenia que a los 16 años se inventó un dispositivo para medir la acidez de los suelos en África imagínenselo como un hisopo que se ponía y te decía si el hisopo sale verde es porque acá puede crecer lechuga o si sale rojo es porque acá crece tomate y los agricultores africanos entendían qué podían sembrar y cuánta agua necesitaban para sembrar un genio este otro chico que se llama Jack Andraca se inventó una manera de detectar el cáncer de páncreas desde la saliva eran todos todos estos pelados con una historia impresionante a la serie le fue súper bien después Prime Video se interesa y dice oiga yo quiero tener la serie en la plataforma yo quiero tener el poder de los centenials en la plataforma entonces algo que había arrancado desde la visión de pongámoslo en YouTube termina en algo como Prime Video esto que es el trabajo más reciente que hicimos para el banco se llama De Colombia para el Mundo en este momento está en HBO Max o en Max con el rebranding que acaban de hacer salió en Discovery Channel es un documental que tiene como como dos cosas adentro lo primero cuando uno piensa en comida argentina ¿qué piensa Eduque? piensa en carne asada ¿cierto? sí, sin dudas comida peruana el ceviche comida italiana la pasta o la pizza ¿ustedes me oye? ¿volví? sí, ahí estamos ahí estamos pero cuando piensas en comida colombiana se te vienen una cantidad de cosas a la cabeza o ninguna en particular entonces era una búsqueda gastronómica para encontrar ese alimento que pudiera conectarnos a todos es un documental de 43 minutos y también le ha ido súper bien porque está nominado como el mejor documental de Colombia en los premios India Catalina que es como los Martín Fierro de ustedes sería como el símil del premio esos son algunos ejemplos de lo que es el entretenimiento desde la visión de la construcción de marca en 2021 recibieron también un premio un gran EFI por la campaña que realizaron para el grupo éxito que tuvo este abordaje en cuanto a la nutrición infantil nos podés comentar un poco sobre este proyecto pero esa campaña no no es mía realmente no esa campaña no es mía la conozco pero no no es mía ok ok bueno la info puede fallar también un poco es así entre tanto recorrido quería consultarte cómo lidias un poco con esto de la demanda del público esta demanda de la inmediatez de la información constante estas campañas que nos relataste son temas súper sensibles que al mismo tiempo generan impacto que es también un poco lo que lo que quiere ocasionar una campaña generar impacto desde distintos ángulos cómo llevas esto del día a día de esta actualización permanente y esta demanda por la por ágine que consumen todos los aspectos es una gran pregunta yo creo que la manera como lo llevamos en la empresa es con talento muy joven mira este aparatico que está acá tiene mayor capacidad de cómputo que el computador que llevó un cohete a la luna hace varios años o sea lo que se puede hacer con un celular hoy en día es impresionante y en esa parte como de esa velocidad y de la necesidad del día a día creo que eso es una de las cosas que más le duelen a las marcas que es muy difícil poder hacer todo lo que está sucediendo en el mundo ¿sabes? antes uno pensaba cuatro campañas en un año y eso era una marca que era súper grande y tenía un súper presupuesto pero hoy en día es como si estuvieras pensando 365 campañas todos los días es algo nuevo que también hace que las marcas hay veces por ser muy fugaces pierdan la identidad pierden realmente su razón de ser en el mundo y no es porque la razón de ser se la demos los consumidores o sea yo creo que la mitad de la gente las marcas no le importan tanto la verdad pero si internamente dentro de la marca no se cuida de esto es muy fácil que eso se vaya perdiendo y se licúe en el tiempo y se convierten en lo que llamamos nosotros marcas Frankenstein eres todo pero no eres nada no se intenta ser cool todos los días pero realmente no eres auténtico no eres cool y eso creo que es uno de los grandes retos que tienen las marcas hoy en ese aspecto es poder mantener una una honestidad internamente es decir es que esto es lo que somos y por eso nos comportamos así y así nos entendemos en el mundo y en cuanto a la imagen dentro de de cada país mantiene una coyuntura diferente ¿cómo cómo se mantiene eso ¿no? de tratar de llevar una misma imagen una misma identidad pero en contextos que muchas veces muchas ocasiones son completamente no sé si opuestos pero muy diferentes el trabajo por ejemplo de las cosas que más aprendí trabajando con Coca-Cola para tantos países era al final era una única idea era única una única ejecución y si el insight era demasiado local la idea no era una idea regional tenías que encontrar esos insights que fueran un poco más universales y los insights como que tienen esto de buje que si uno le da un poquito de vergüenza aceptarlo es mejor es más gracioso es más divertido o te conecta más y por eso trabajar con insights es fundamental especialmente para marcas que tienen ese tipo de comunicación global mira una campaña que salió la semana pasada de Coca-Cola parte de un insight divino y es Coca-Cola lo escriben los comercios en las paredes especialmente en las partes más rurales de mil maneras el logo de Coca-Cola es el logo más cuidado del mundo y hacen un esfuerzo enorme como marca porque sea así porque hay una consistencia pero la gente se apropió del logo y ahorita acaban de sacar una campaña con las etiquetas con los logos que pinta la gente en las paredes en el quinchito de playa o en la parte del pueblo y es un insight hermoso porque sucede acá y sucede en India y sucede en Estados Unidos y sucede en Argentina y eso es lo que hace que una campaña tenga la posibilidad de ser regional o no una verdad que nos pueda identificar a muchos en cuanto al trabajo del publicista lo visualizas como un trabajo más solitario de retroalimentación con otros equipos en tu caso en particular como te sentís más cómodo yo creo que el trabajo es 100% colectivo porque una cosa es decir yo tuve la idea y otra cosa es decir yo hice la idea para llevar una idea a la vida se requiere que sucedan muchas cosas y que muchas personas trabajen en ella y creo que eso también me lo dejó a mí la parte del entretenimiento y es yo puedo tener la idea de un comercial o puedo tener la idea de una campaña pero después me siento con un libretista que le da la vida y después me siento con el actor que va a llevar ese libreto a la vida y el actor le da otra cosa y después el cliente lo ve en el feedback y le da otra cosa y después el tipo que va a hacer la musicalización le da otra cosa entonces yo no creo que el trabajo sea de una sola persona creo que los trabajos en publicidad y en el mundo del entretenimiento en una película en un corto en una serie en una novela son colectivos creo que eso además es lo que lo hace rico y lo que lo hace especial de poder trabajar con más personas ¿no? Y en cuanto a los desafíos actuales que percibís en el mundo laboral hoy independientemente de la coyuntura nos decís que te vas por Colombia EDF en su momento estuviste acá en Argentina pero con una visión un poco más global ¿qué consideras que son los desafíos por ahí un poco más presentes para el rubro? Yo creo que los desafíos o sea la industria tiene la parte de los clientes las marcas y la parte de las agencias yo creo que en las agencias en el mundo de las agencias va a haber un gran reto alrededor del talento de poder tener el mejor talento posible porque los chicos están encontrando otras maneras de monetizar su talento creativo sin tener que vivir la presión y los horarios de lo que significa trabajar en publicidad porque este es un negocio que se tiene que hacer desde de la pasión desde la panza a mí me fascina esto yo no me voy a quedar hasta las 10 de la noche pensando porque me toca me quedo hasta las 10 de la noche porque quiero sacar algo increíble si ese fuego interior no está es una carrera que para el creativo publicitario puede ser muy frustrante y muy difícil de abordar y si veo a muchos chicos que ven eso siendo muy talentosos y dicen yo prefiero intentar irme por otro lado y también eso está bien o sea yo no no digo ni que esté bien ni mal pero el reto para las agencias creo que como industria creativa si va a ser poder mantener a los chicos enamorados de eso y de querer construir una carrera en el mundo de las ideas publicitarias seguramente muchos de los que hoy estén conectados estarán con esas ideas o los primeros inicios y por eso está buenísimo conocer a alguien experimentado y con distintas miradas y haciendo un repaso un poco de esta trayectoria que sin duda va a tener muchas proyecciones eso lo voy a dejar para el final que es lo que se viene que tenés en mente por delante pero nos mostrabas recién en estos trabajos que nos compartías este porfolio que importante es poder darle visibilidad a los trabajos para que oficien de carta de presentación porque cómo se muestra uno hoy cómo podemos resumir estos trabajos que se van acumulando en el tiempo para poder presentar ya sea en una agencia para poder presentarse uno como emprendedor ¿aconsejas que estas herramientas resultan? Es que creo que si no o sea creo yo era una cosa que lo hablaba con muchos chicos acá en Colombia que me han invitado a hablar en universidades y les decía debería haber una materia que se llame portafolio o sea debería existir eso porque en una agencia entrar a una agencia como un joven creativo hombre mujer o como te identifiques si realmente no tienes un portafolio bien armado y que se note que tenga laburo atrás no entras puedes ser la mejor persona del mundo tenerla más o sea todas las ganas y una energía linda y ser un ser humano precioso y no entras entonces el portafolio es fundamental o sea es es fundamental yo lo hablo con los chicos y siempre les digo tómense seis meses no les va a tomar menos armar un portafolio no lo van a hacer en un fin de semana porque un portafolio requiere que lo vean varias personas requiere que hagas varias veces diferentes trabajos hasta que encuentres los mejores trabajos yo acabo de ser jurado de Young Lions Colombia me invitaron a ser parte del juzgamiento y el nivel que uno ve en los chicos es impresionante o sea hay muchísimas además competencias también y la tecnología ha facilitado que hoy en día todos editan todos sacan unas fotos del carajo porque tienen inteligencia artificial todos tienen muy buena data porque la data está por ahí en internet entonces si realmente no te esfuerzas por crear el portafolio puede que no sea trabajo real con las marcas no importa eres estudiante o sea estás buscando la oportunidad de mostrar que lo puedes hacer pero pero sí es un trabajo y es un trabajo de por lo menos seis meses bien tomen nota aquellos que estén ahí escuchando y por supuesto los sigo invitando a que interactúen a través del chat para consultarle a Iván lo que consideren aprovechen este tiempo son grandes profesionales que pasan por este espacio y los tenemos un ratito nada más así que es un lujo yendo un poco también a esta retomando un poco una pregunta que te hice acerca de la inspiración en la búsqueda de la creatividad tenés esos momentos de cuando estás en pleno proyecto una meseta y vos decís bueno dejo descansar un poco este proyecto para que se acomoden un poco las ideas o considerás que eso perjudica un poco el proceso creativo es muy personal lo sé pero bueno a veces es muy personal es muy personal a mí particularmente que me que me funciona y que hago y lo tengo como rutina es yo pienso en las tardes y edito en las mañanas o sea dejo dormir las ideas y no me presiono hasta quedarme hasta muy tarde igual es que ya también soy papá entonces tengo un chiquito y se me toca ser una persona de mañana pero pero sí me he dado cuenta que editarse a uno mismo en las mañanas o sea filtrarse tener el criterio fresco en las mañanas es fundamental cuando uno se va a dormir con la última idea y eso es lo que quedó muchas veces uno se va muy cansado y muy viciado y de pronto no está tomando la mejor decisión o no le vio algo al camino que pronto la mañana siguiente uno se levanta y uno dice ok o sea esto no funciona o esto está bien pero debería ser esto y esto ¿qué consejos o qué tips recomendaciones le darías a aquellos que están incursionando recién por elegir la carrera por inspeccionar acerca de qué se trata el mundo publicitario yo les diría que entren a Cannes Lions al festival de publicidad y se coman Cannes Lions o sea mírense todo el festival mírense todo lo que ganó los oros y los Grand Prix se van a demorar dos días haciéndolo y si después de ver eso ustedes dicen yo quiero hacer esto o sea esto me apasiona de verdad el trabajo que quiero hacer es llegar allá es esto van a van a van a tener la certeza de que ese es el juego que los va a tener que acompañar durante muchísimo tiempo si después de ver una muestra como esa que es ver el mejor trabajo del mundo sales y dices yo no estoy seguro si es lo que quiero no lo hagan no estudies publicidad porque no no la vas a pasar bien además ahí Andrés López nos pregunta en el chat que si sentís que el trabajo de publicista es valorado en tu experiencia en Colombia y México y afecta esa imagen las agencias pequeñas o boutique que suelen proliferar a ver entonces la pregunta es si el trabajo de publicista es valorado en cuanto al desarrollo de la experiencia en Colombia y México súper valorado o sea los publicistas tenemos una cosa y es que sabemos de todo o sea yo sé de toallas higiénicas sé de Coca-Cola sé de autos eléctricos y sé de banca es impresionante la cantidad de información a la que tenemos acceso como industrias uno aprende de muchísimas cosas y eso los clientes lo valoran un montón y después cuando uno va a tomar decisiones de hacer un negocio uno tiene un pedazo muy avanzado que es que sabe vender bueno qué importante es eso yéndolo del porfolio importante saber venderse y la segunda parte de la pregunta las agencias pequeñas o las boutiques pueden que están proliferando actualmente afectan a la imagen del publicista yo no creo pues yo es una es una empresa independiente de hecho creo que están reivindicando la industria de alguna manera porque no es un holding en París o en Londres que independiente de lo talentoso que sea hacer es un número y ahí es una de las metas de facturación de la oficina en Buenos Aires Bogotá o Ciudad de México en una empresa pequeña eres Andrés o Iván o Eugenia y eso es importante yo creo que eso hace una diferencia muy muy grande y creo que de hecho las agencias independientes están proliferando como decían o teniendo la atención de los grandes clientes es porque están logrando tener el mejor talento y el mejor talento hay que cuidarlo y eso es de pronto más fácil para las independientes que para las grandes ahí Ignacio quiere conocer un poquito más de tus trabajos se quedó con ganas de lo que compartiste ¿dónde te pueden contactar o si nos puedes compartir luego en el chat tu perfil como para conocer este es mi Behance que además les digo chicos es la mejor plataforma que hay para tener el portafolio o sea yo no conozco nada superior a esto miren esto tan loco o sea yo no lo pago pero miren esto me aparece y me dice prueba Adolf Portfolio me voy a tomar cinco minutos y miren esto en vivo es que es muy loco lo que hace digámosle que nos gustó este template te parece o qué o cuál te gusta a ti cuál quieres elegir sí sí me gusta me gusta sobre elijamos a este súper démosle utilizar este template qué sitio deseas editar veamos este y entonces mira mi portafolio deja de verse como lo iba a saber en Behance y se ve como si hubiéramos hecho una página web realmente es que en segundos cuánto nos llevó nada menos de un minuto nada veamos una vista previa o sea mira entrarías a supongamos que compramos el dominio iba a Mejía y mira entras y esto es lo que te encuentras y pues claramente la presencia de esto pues es importante ¿sabes? o sea si yo entro y veo el portafolio de un chico así sea acá digo se toma el trabajo para hacerlo entonces mira de más trabajo a ver esto esto para mí fue súper importante este trabajo es el trabajo más premiado en el que he estado esto fueron más de no sé esto ganó el gran ojo de Iberoamérica de sostenibilidad trae una campaña sobre el pez león esto fue Garden Canis ganó en London ganó en Clio ganó un premio que es de WPP que ganó como el el creme de la creme como la mejor idea del año de WPP del holding ganó como la mejor idea del país Colombia o sea esto fue una idea que fue súper súper premiada ganó en One Show en DNID ganó en EFIS fue lo tenemos a Iván por ahí no me parece que se se desconectó démosle unos segundos creo que sí ahí lo esperamos lo esperamos un ratito volvemos a a conectarnos con con él porque justo estábamos viendo trabajos sumamente interesantes un poco su recorrido ahí tenemos ahí está Iván ahí te veo ahí te damos el permiso para el micrófono ya tienes los permisos Iván gracias Carlos entonces esa campaña fue súper bonita fue como la campaña la campaña más premiada que yo de los trabajos más premiados en los que he participado y eso también creo que es algo que me gustaría dejarles como para compartirles y es es importante para poder crecer en esto si uno quiere estar desde el lado creativo intentar hacer el mejor trabajo que destaque y sea grande y no es un tema de ego es un tema de poder crecer en la industria que no está bien trabajar solamente para eso o sea el trabajo tiene que ser trabajo de verdad que sea de marcas reales que realmente lo vea la gente pero sí es importante esforzarse por estar ahí porque eso es lo que le va a dar la visibilidad al profesional de crecer y destacarse en su carrera ahí coinciden mucho con lo que mencionabas anteriormente de la importancia de tener una materia como portafolio en la universidad y el aporte que esto da para luego poder volcar a todos los trabajos y las presentaciones en un único lugar Ignacio nos dice es muy difícil hacer un portfolio y pocos sabemos que es extremadamente importante por eso está bueno que nos hayas compartido ese consejo Patricia menciona que en su caso usó Behance y es diseñadora gráfica seleccionó sus mejores trabajos y forma parte de su presentación que importante ¿no? esto y este tip que recabamos hoy en esta charla con Iván ¿qué es lo que se viene Iván para tu presente para tu futuro no muy lejano ¿cuáles son las proyecciones que tenés en cuanto a lo laboral? Pues yo ahorita estamos asumiendo este reto de como compañía pequeña que somos que ya no somos tan pequeños somos ya sesenta y pico poder crecer sin enloquecernos en el proceso de crecer porque crecer una empresa duele lo digo como empresario o sea crecer duele porque pierdes una cantidad de cosas lindas que tienes de pronto ser veinte y se pierden cosas como a nivel cultural que son fundamentales y que hacen que el talento que está adentro diga es que estar acá nace sentir parte de un equipo entonces creo que es poder consolidar muy bien esto entre México y Colombia y que funcione eso es como hoy o sea si me preguntas más adelante creo que mi cabeza da como hasta verme bien bien no es poca no es poca cosa es un desafío diario de mantener el concepto de familia de comunidad dentro de la empresa que muchas veces hace a la identidad misma de la compañía sí que no sé o sea que el ansia del crecimiento económico no vaya a superar la ansia de hacer un gran trabajo y de colaborar con personas que uno admire y de poder seguir cultivando chicos que tienen autonomía a mí me fascina eso de mi equipo son personas muy autónomas ahí Carlos nos dice que bueno en su caso es arquitecto y considera que el porfolio es de gran utilidad para cualquier profesión no existe en mi facultad ningún curso sobre esa temática tan importante bueno nos dejó ahí Iván con esta opción de porfolio un disparador ahí muy interesante de poder aportar desde lo institucional desde lo educativo de plantear esta posibilidad de concretarlo si bien la Universidad de Palermo tiene la construcción de lo que es el porfolio es fundamental como herramienta hoy así que hubo unos chicos de una universidad en Colombia que hicieron algo que me pareció brillante y se juntaron y le escribieron a muchas a muchas cabezas de agencias creativas del país y les dijeron oigan vamos a hacer un portfolio night les pagamos el Uber los invitamos una cerveza porque somos estudiantes y no tenemos plata pero todos los que estamos graduándonos queremos mostrarles nuestro portafolio para que ustedes nos digan qué hacer y no quedarnos con la visión del profe sino quedarnos con la visión de ustedes que están hoy en la industria son los que contratan y muchos fuimos y fue una experiencia súper divertida porque no era un evento de la universidad era un evento de ellos y la verdad fue una linda experiencia y eso ya se institucionalizó y todos los que salen de allá van la gente y mira carpetas y uno mira carpetas y le dice me gusta lo que haces me gusta como piensas me entra a trabajar conmigo qué bien una especie de feria improvisada que resultó muy innovadora muy bien bien ahí el ojo puesto en los chicos Iván te quiero agradecer por este tiempo te exprimimos todo el conocimiento y nos encantó conocerte que nos hayas compartido más allá de tu tiempo tu experiencia y tu expertise para nosotros estos encuentros resultan sumamente enriquecedores como dije en el comienzo y no me equivoqué agradezco también a la gente que se mantuvo ahí conectada los que se fueron sumando de a poquito porque realmente es un espacio que valoramos muchísimo que nos permite mantenernos conectados en distintos lugares del mundo en este caso es justamente el caso ejemplo así que nada más que agradecerte y bueno nos volveremos ya a encontrar y encontrar un poco tus trabajos ahí en las redes seguramente muchas gracias a ustedes yo como te lo decía al inicio quiero muchísimo la universidad y me siento muy feliz que me hayan invitado y gracias a ustedes chicos que se quedaron a escucharnos espero que les les haya llevado alguna cosita que les quede un placer para los que se sumaron más tarde les comento que este encuentro lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de youtube de conferencias de C ya a partir de la próxima semana así que pueden revivir todos los detalles ahí ahí la gente está agradeciendo en el chat así que te llevaste sus saludos y ese agradecimiento y bueno nuevamente un placer habernos encontrado ya en breve va a estar publicada la próxima fecha de estos encuentros de talentos de C por mi parte les agradezco nuevamente y ha sido un placer compartir este ratito con todos ustedes y especialmente con Iván gracias un placer chicos muchas gracias bye hasta la próxima